Yo no nací para amar porque soy libre como el viento. ¿Por qué te vistes? No me voy a ir desnuda por la calle. Piensa que te había gustado. A mí me gusta todo lo que viene después. ¿Después? ¿Hablas de flores, citas, llamadas? No, 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 nada de eso. Vinimos a hacer lo que hicimos y punto. Y si hay algo después, pues eso depende de ti. ¿De mí? Sí. Tú tienes influencias en la empresa petrolera. Eso puede ser beneficioso para un proyecto de construcción en alguna de las sucursales. Por ejemplo, en Noruega. Por cierto, hay que hablar de ese proyecto. ¿Y lo que pasó entre nosotros? Eso ya pasó. Si te interesa hacer negocios, búscame. Llama y pide una cita en mi oficina. Aquí está mi tarjeta. Adiós.